Cuando yo era secretario ministerial de la División Sudamericana, hicimos una encuesta en todos los campos de la división. Tres personas fueron encuestadas en cada campo, una persona de iglesia grande, miembro de iglesia grande, iglesia mediana, iglesia de campo, algunos hermanos de iglesia de capital, otros de iglesia de interior. Lo que queríamos averiguar es por qué salieron de la iglesia. La encuesta fue hecha con personas que habían abandonado la iglesia. No me gusta decir apostatado, porque apostasía es negar a Dios, negar la fe. Y la mayoría de estas personas que fueron visitadas, quiero decir, la totalidad, no encontramos uno que dijera, yo no quiero saber nada con Dios, yo no creo en Dios, no encontramos eso. Lo que encontramos es gente herida, gente que salió de la iglesia. Y la mayor parte de ellos salió porque nunca se les dio atención dentro de la iglesia. Porque entraban y salían, nadie los saludaba. Inclusive alguien una vez dijo así, mejor no me hubiera bautizado, porque cuando no me bautizaba me daban atención y cariño. Desde el día en que me bauticé, se olvidaron de mí. Entonces, eso tiene que cambiar. El sueño de Dios es que su iglesia sea como un ejército en orden. Y para que ese ejército funcione en orden, todos los soldaditos tienen que estar bien alineados. Y el primer peldaño de la alineación es de dos en dos, en dos, en dos. Si esos hermanos que salieron, de los cuales la mayoría, dije, salieron porque no les dio la iglesia, la iglesia no les dio atención. Si esos hermanos hubieran estado asociados a alguien en la iglesia, no hubieran dejado la iglesia. Entonces, ¿cuál es el remedio para la apostasía? Organizar a la iglesia de dos en dos en dos, para que aprendan a vivir el estilo de vida cristiana. Un estilo de compartir, no un estilo egoísta, sino preocuparme con otro, no estar preocupado solo conmigo. Dios los bendiga.